El presidente Ollanta Humala dio inicio a la obra de agua y desagüe en la ciudad satélite Pachacútec de Ventanilla. En este proyecto, que la población ha esperado por más de 30 años, el gobierno invierte 490 millones de nuevos soles y son más de 230 mil habitantes los que serán beneficiados. Hace años, aproximadamente 20 años, este proyecto en el cual el día de ahora se estará culminando con los objetivos en los que el pueblo de Pachacútec ha aspirado a tenerlo. Yo personalmente agradecer al señor presidente Humala Tazo y a todos sus ministros en la cual pusieron el hombro y el día de ahora P. Culmina y también el pueblo de Pachacútec se sentirá feliz y tranquilo. Ahora el día de ahora vamos a festejar a lo grande. Nosotros hemos esperado por años el agua y desagüe, ya que en la mayoría de las casas tenemos hilo y ya se están rebalsando los hilos. Al fin se va a hacer esta realidad nuestro sueño de todos pachacutanos, de tener nuestro agua y desagüe. De mucha importancia para nosotros los pobladores de aquí de Pachacútec, porque es una obra grande y muy necesaria para la juventud, para la niñez, porque somos víctimas de tanto polvo, contaminación ambiental. 200.000 habitantes que vamos a ser beneficiados con el agua y alcantarillado, que por años, seis años de lucha constante. Esta obra no va a parar, es el compromiso del Poder Ejecutivo para que esta obra, pase lo que pase, no se detenga y en el año y medio quede concluida en sus tres etapas. Esto es inclusión social, esto es realmente hacer y trabajar por el pueblo y empecemos pues a crear esta forma de desarrollo. Nosotros no queremos que nos regalen nada, nosotros queremos que nos den las condiciones para vivir dignamente. Y ahora yo me siento feliz después de tantos años que voy a tener mi agua y desagüe. Para bien de nuestra ciudadela Pachacútec, vamos a ver una obra que tantos presidentes nos han ofrecido. Por fin al señor Ollanta Humala va a ser realidad en su gobierno. Agradecemos el apoyo que nos está brindando en el reinicio de la terminación del agua y desagüe, para que nuestro pueblo tenga lo que realmente le corresponde como seres humanos que somos. Tenemos un coba, un coba que está instalado en las alturas, de ahí Cedapal nos llena el agua, pero tenemos, dejando un día tenemos dos horitas, nada más. No, yo lleno mi tacho, tengo dos tachos y con eso me abastezco del agua, que es un progreso para nuestro pueblo. Empiecen con las obras. No, yo lleno mi tacho, tengo dos tachos y con eso me abastezco del agua.